La penúltima melodía con las dos bandas de música, con la banda autóctona y con la banda Nueva Imagen, Dios, Dios nunca muere del maestro Macedonio Alcalá. Y la va a dirigir el sobrino del maestro Romeo, alumno también, integrante también de esta banda autóctona y ciudadano de esta Villa Zapoteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!